de la ciudad de Villanueva. Tenemos más información, ahora nos vamos a ubicar en la zona uno de Villanueva, porque en la tercera calle y tercera avenida se reportó un parcanse vial que dejó a una persona herida. Se trata del conductor de una motocicleta. ¿Qué fue lo que pasó en este lugar? Bueno, resulta, y esta es información preliminar, que esta persona trasladaba en su motocicleta varios objetos, vea, de qué manera trasladaba esta escalera, esta especie de caja, que obviamente se logra observar que en su interior, pues, llevaba bastantes cosas. Aparentemente, la sobrecarga que este hombre llevaba en el vehículo de dos ruedas habría provocado que cayera sobre la cinta asfáltica y resultara herido. Ya las autoridades han indicado que, pues, la motocicleta trasladaba carga de forma inadecuada y peligrosa. Al lugar, se hicieron presentes elementos de bomberos voluntarios, quienes le brindaron la atención correspondiente. Esta persona, pues, recibió los primeros auxilios en la vía pública, se encontraba consciente al momento de que llegaron los socorristas. Y acá lo que llamó la atención, obviamente, fue, pues, el factor que habría provocado este accidente de tránsito. En muchas de las ocasiones en la vía pública se logra apreciar que varios conductores, pues, tienden a llevar varias cosas, varios objetos en las motocicletas, lo que genera sobrecarga y que muchas veces puedan incluso perder el equilibrio. Y provocar estos accidentes de tránsito, obviamente, pues, se comprende la necesidad de trasladar este tipo de cosas. Sin embargo, antes de realizar esta práctica tan peligrosa, mejor, pues, analizar realmente si vale la pena el riesgo o bien, pues, hacer un esfuerzo y pagar otro tipo de vehículos para que le traslade sus pertenencias y evitar este tipo de situaciones en la vía pública. ¡Gracias!